Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo que en mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara su suerte, mi camino será un cementerio Ay, y paso ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echaste a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta nublar Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar